Hola amigos, ¿cómo están? Comunidad Truexers, estamos en la taquería de los héroes aquí en Tecamac. Aquí tenemos al propietario Juan, Juan Sánchez, que se ha sumado a este gran proyecto. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un consumo en esta taquería. Y bueno, están todos invitados a venir y utilizar sus Truex aquí en esta taquería, que está ubicada en los héroes Tecamac. Sí amigos, el día de hoy vamos a pedir unos taquitos, vean el pastor, se ve delicioso. Entonces, por favor, están todos invitados a consumir sus Truex en la taquería de Juan Sánchez aquí en los héroes Tecamac. Ok amigos, vamos a realizar el pago en la taquería Los Héroes. Entonces, primeramente vamos a verificar que estamos en el Estado de México. Posteriormente vamos a restaurantes. Y aquí tenemos la taquería, tacos y parrilladas con especialidades Los Héroes. Entonces vamos a seleccionar el negocio. Y vamos a establecer el pago de este... ¿Cuánto es el pago, amiguito? ¿En total cuánto es? 120. 120, de los cuales vamos a pagar el 20%, que son 24 pesos. Vamos a marcar 24 pesos. Y que vamos a pagar con la moneda Truex. Ya que este negocio acepta el 20%. Continuar. Vamos a poner nuestra contraseña. Y listo. Aquí, observen, dice tacos y parrilladas Los Héroes. Pagó Eduardo Cervantes. Y tiene una ID del pago. 26497. Amigos, Truex si funciona. Y ya estamos en Los Héroes Tecamac. Están todos invitados a consumir en la taquería y parrillas Los Héroes en Tecama. Gracias. Gracias.